Hermoso mensaje de feliz navidad. En esta fecha tan señalada, quería expresar mi preocupación por las personas que son realmente especiales en mi vida. Porque así puedo transmitir mi esperanza a todos los que puedan oír mi voz. Puedo decir que eres una persona especial. Hoy me siento muy feliz y me gustaría que tú también te sintieras así. A pesar de las dificultades, Dios está presente en nuestros corazones diciendo con voz suave que aún hay esperanza, que conseguiremos tener un mundo donde reine la paz, donde podamos amar a todos sin grandes preocupaciones. Créanme, Dios nos salvará, pero mientras tanto, pongamos de nuestra parte, y la mía es desearles unas navidades muy felices y plenas. Sé que te lo mereces, y a través de este mensaje quiero desearte la más hermosa de todas las navidades. Sé muy feliz, que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. En Navidad nuestros corazones se conmueven, y el espíritu del bien nos permite analizar nuestras actitudes, porque para llegar a donde estamos, en algún momento de nuestras vidas, tuvimos a alguien que nos tendió una mano. Así que deberíamos hacer lo mismo, tender la mano a la gente que nos necesita. Usted es muy especial, y exactamente por eso, no podría dejar de transmitir mi mensaje de fraternidad, pues así me siento mejor. Hacer el bien es fortalecer las fuerzas para enfrentar el mal. Que esta Navidad te traiga a ti y a tu familia esperanza, salud, y sobre todo el espíritu navideño. Disfruta de las fiestas, pero no olvides el verdadero significado de la celebración. ¡Feliz Navidad!